¿Qué es el teatro de la empleabilidad? Dentro del programa Skills On, que ha organizado Deusto Alumni, han tenido a bien traer el teatro al mundo de la empleabilidad. Lo que hemos tratado de hacer en estas sesiones es aprender a utilizar las herramientas que todo actor y actriz tiene para poder defender su presencia sobre las tablas. Una persona que haya pasado por las diez sesiones del taller que hemos realizado, va a ser capaz de sentir cómo está antes de presentarse a una entrevista de trabajo o a un nuevo trabajo, en el sentido de reconocer si está nervioso, si no está, a calmar sus nervios, a sentirse fijado, anclado en un eje, a poder hablar tranquilo, a poder decir las cosas y a poder relacionarse tranquilamente con los demás, sin perder por ello su propio eje. Una de las cosas que vamos a aprender a ver en este taller, por ejemplo, es ¿somos de los que vamos por la vida empujando o somos más de los que nos empuja la vida? Y una vez que eres capaz, por ejemplo, de identificar eso, eres capaz de centrarte y estar perfectamente equilibrado para poder hablar, comunicarte, defender un currículum o encontrar el trabajo de tu vida.